Lectura del Libro de la Sabiduría Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Enseñanos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Enseñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete, Señor, hasta cuando Ten compasión de tus siervos Sal, Señor, de tu misericordia, Señor Y toda nuestra vida será alegría. Por la mañana sácalos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Danos alegría por los días en que nos apliquiste Por los años que sufrimos desdichas Sal, Señor, de tu misericordia, Señor Y toda nuestra vida será alegría. Que tus siervos vean tu acción Y tus hijos tu gloria Para que a nosotros La bondad del Señor Y haga prosperar las obras de nuestras manos Sal, Señor, de tu misericordia, Señor Y toda nuestra vida será alegría De la carta a los hebreos Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz Y más penetrante que una espada de dos filos Llega hasta lo más íntimo del alma Hasta la médula de los huesos Y descubre los pensamientos e intenciones del corazón Toda criatura es transparente para ella Todo queda al desnudo y al descubierto Ante los ojos de aquel A quien debemos rendir cuentas Evangelio según San Marcos Al salir para ponerse en camino Vino uno corriendo Y arrodillado ante él le preguntó Maestro bueno ¿Qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno Sino Dios Y si quieres vida eterna Guarda los mandamientos ¿Cuáles? No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No dirás falso testimonio No defraudarás Honra a tu padre Y a tu madre Él replicó Maestro Todo esto lo he guardado desde mi juventud Jesús Fijando en él su mirada Le amó Y le dijo Una cosa te falta Anda Vende lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Sígueme Afligido por estas palabras Se marchó triste Pues poseía muchos bienes Mirando a su alrededor Dijo entonces Jesús a sus discípulos Que difícilmente entrarán en el reino de Dios Los que tienen riquezas Los discípulos quedaron asombrados por estas palabras Pero Jesús de nuevo les dijo Hijos Que difícil es entrar en el reino de Dios Más os digo que es más fácil a un camello Pasar por el ojo de una aguja que a un rico Entrar en el reino de Dios Ellos aún se asombraban más y se decían Entonces ¿Quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo Para los hombres esto es imposible Pero no para Dios Más para Dios Todo es posible Comenzó Pedro a decirle Nosotros Lo hemos dejado todo para seguirte Jesús respondió Os lo aseguro Nadie que deje casa Hermanos o hermanas Madre o padre Hijos o tierras Por mí y por el Evangelio Dejará de recibir el ciento por uno Ya en esta vida En casas Hermanos Hermanas Madres Hijos y tierras Con persecuciones Y en el siglo venidero La vida eterna La vida eterna